qué tal amigos del canal abismo bueno amigos vamos a armar este lego que compramos y bueno amigos viene en esta bolsita lo encontramos en un precio bastante económico y bueno amigos pues ya tenemos este lego este lego es de la guerra de las galaxias así es amigos compramos este lego de that badder ahora está bastante bueno se ve a simple vista se ve bastante bien bueno amigos pues les comento que este lego pues con el precio que me salió bueno pues ha de ser un producto piratita así es amigos un lego pirata y qué les parece si lo armamos y vemos cómo cómo está vemos las características de este lego y bueno amigos pues acompáñenme a armar este lego y bueno amigos pues vamos a abrir este lego de la guerra de las galaxias están cayendo las piezas bueno amigos pues aquí está este lego vamos a armarlo y vamos a ver qué tal se ve bueno amigos pues acá vemos la cabeza de este dad badder a ver si enfoca bien este celular bueno amigos acá vemos la cabeza es el casco ahí está el casco amigos las piernitas bueno vamos a armar los que les parece amigos vamos a armarlo bueno acá vemos las piernas el cuerpo y aquí vemos la cabeza vemos está como capa que tiene aquí yo creo que va aquí está genial la capa amigos vean aunque los brazos bueno acá están los brazos amigos vean lo que va aquí ahí saben ahora del otro lado vamos a ponerle el bracito pues así va a quedar nuestro lego amigos vean ahí está tiene esta base aquí tiene sus manitas aquí tienen las manos vean se las vamos a colocar aquí está también 2 y aquí la otra manita ahí está amigos vean cómo está quedando éste este dad badder vamos a poner el casco tan bonito casco no se ve genial amigos vean cómo quedó este dad badder y viene con un arma que la verdad que no sé cómo se va a poner esta cosa se ve bastante rara estas cositas de aquí vean ahí está ahí está vean no sé si va así pero bueno acá lo tenemos así pues no sé cómo queda esto amigos entonces ven todos así va vean todo lo que tiene y vean todo lo que tiene pues así parece que quedó amigos vean estamos tratando de enfocarle bien y bueno amigos pues acá tenemos a nuestro Dad Badder con su aparato este extraño pues así quedó nuestro Dad Badder amigos vean lo que bonito está siento como que no enfoca bien pero bueno viene acá con su capita lo que más me gustó fue la máscara a ver si se puede apreciar la máscara de este personaje Dad Badder ahí está vean pues a pesar de ser una figura un lego piratita pues la verdad está bastante bien amigos bueno amigos pues nos despedimos dejándoles esta imagen de este Dad Badder un lego piratita que compramos bueno amigos nos estamos viendo hasta luego y chao pasenla bonito esto fue el canal abismo esto fue el canal de